En el año 2006, luego de la muerte del caudillo bloquista Leopoldo Bravo, sus hijos Alejandro y Fernando asistieron al programa La Ventana para recordarlo. Ellos dejaron de lado al Bravo político para hablar sobre el Bravo persona. Hablaron de costumbres familiares, la infancia con él como padre, cómo influyó en ellos su trabajo como embajador en Rusia y los viajes de este alrededor del mundo. La Fundación Batallera, a través de su portal San Juan al Mundo, nos trae esta entrevista. Gracias por venir. Y quiero destacar que hayan venido un día como hoy, que tendrían todo el derecho de decir, queremos estar tranquilos, solos, y no respondiendo a esta invitación. Les agradezco mucho que estén acá. Gracias, Fernando. Gracias, Alejandro. La idea es hablar un poco del otro Bravo, porque el Bravo público todos lo conocimos. Creo que fue el hombre que más marcó esta sociedad, influyó en esta sociedad en el último medio siglo. Yo creo que dentro de los políticos fue el que más influyó. Yo siempre dije, influyó Montes en la parte periodística, incluyó Bravo en la parte política, en los últimos tiempos influyeron Escobar, Gioja. Pero don Leopoldo se mantuvo 40 años al frente de un partido político, fue la única persona que gobernó tres veces San Juan. Una vez no fue electo, pero otra vez que fue electo no lo dejaron asumir. Así que vayan compensación una por otra, ¿no? Antes de comenzar a charlar con los hermanos Bravo, yo quería que viéramos un poco el acto de sepelio, donde estuvieron todos los sectores, lo que me parece un gesto de madurez de la clase política, ¿no? Había algunas escenas, si podemos ir viéndolas. Y después quiero escuchar de los discursos que se dieron, dos de ellos, una parte del intendente Conti, en nombre del partido bloquista, y otra parte del gobernador Gioja. Ahí estamos viendo el momento en que está hablando Gioja. ¿Dónde fue esto? En el cementerio de la capital. En el cementerio de la capital. Yo creía que había sido antes de salir. Y desde ese escenario legítimo, al que todo ciudadano tiene derecho a acceder, soñó con un San Juan grande y con sanjuaninos felices. Don Leopoldo Bravo supo de persuasión frente al tiempo y no dudó en tomar las riendas de un partido histórico, enarbolando sus tradicionales banderas, pero con la visión de los nuevos tiempos. Bueno, estaba también parte del discurso del intendente Conti, cuando lo tengan, cuando quieran, lo largamos. Venimos a reconocer al gran maestro, al pacificador, al diplomático, al gobernante, al constituyente, al legislador, pero por sobre todo al hombre sencillo, al que le interesó más solucionar los problemas de los pobres sanjuaninos, que a seguir viviendo con honores y lujosas embajadas. A ese sencillo hombre, al cual era tan importante reunirse con presidentes, con Stalin, con Gromico, con Molotov, con Andropov, como hacerlo con los pobres pobladores de Huaco, de Astica o Pedernal. Trabajador incansable, político de raza, para quien esta actividad era más importante que la familia, y el partido bloquista era su hogar. Bueno, esto es lo que quería que conversar un poco con ustedes, porque uno lo sigue periodísticamente, y ojo, el último político que habló con Stalin, el último político extranjero que estamos hablando, el hombre que fue dos veces embajador en la Unión Soviética, es un poco convivir con un prócer. ¿Cómo lo vivían ustedes como hijos? Cuéntenme un poco. Bueno, él en la parte familiar era muy cariñoso, sí cumplía, digamos, como lo decía recién Enrique, su vida se levantaba muy temprano, se iba para el partido, pero a la hora de almorzar siempre llegaba, a la una del mediodía, dejaba toda actividad, y en la mesa se charlaban otros temas, siempre había algo político dando vuelta, con los hermanos mayores, en mi caso, pero un hombre contento, alegre, hacía chistes. Ahí estamos viendo la foto de Leopoldo, él estudió en la escuela Normal San Martín, la escuela primaria, ¿no es así? Claro, que estaba en Normal Sarmiento, que estaba enfrente de su casa en la calle Mitre en esa época. Yo quiero decirles que Fernando, que está acá con nosotros, está juntando todas las fotos, las filmaciones, le pido a la gente que le haga llegar, él tiene el sueño de hacer un museo con pertenencia, fotos y imágenes de don Leopoldo, y sería bueno que colaboraran con él en esta tarea, ¿no? Así es. Primero, muchísimas gracias por esta invitación hecha a mis hermanos y a mí, a pesar del profundo dolor, y sintiéndome desgarrado, pero bueno, consideré que debía estar en este sincero homenaje que le han decidido hacer a mi padre. Quería manifestar eso. Y así es, con respecto al tema que tocó, estoy juntando de hace tiempo material fotográfico, no sólo de Leopoldo Bravo, sino de Federico Cantoni, en adelante. Ya tengo mucho material, y bueno, es lindo y sería... Yo he recibido algunas fotos de Fernando, van a salir en la edición del Nuevo Diario, muchas de ellas inéditas. Ahí está esta foto, que la tenemos hace tiempo. Fíjense, el cuarto es don Leopoldo, el parecido que tiene, ahí sin bigotes con Alejandro, cuando tiene bigotes, más parecido a Fernando. El que está en el medio es el de Julián, que fue secretario general. Y el de la orilla es andino, que era primo de... Primo, diputado nacional. Sí, primo de don Leopoldo, ¿no? Así es. Bueno, es lindo ver las fotos. Me decía Alejandro que estudió en la escuela Normal Sarmiento. Normal Sarmiento, que en esa época estaba frente a su domicilio. Sí, sí. Y bueno, anécdotas de... Ahí está muy joven. Claro, y eso en la época de... La primera época en la Unión Soviética, en el año 48, 49. Soltero. Soltero, tal vez. Todavía soltero. Claro, claro. Seguimos viendo alguna foto. ¿Ustedes vivieron en Rusia? Sí, sí, sí. Yo la acompañé seis años, cuando él estuvo a partir del 78, en adelante, 76, perdón. Y bueno, tuve la gran suerte de acompañarlo esos seis años, con diferentes anécdotas, vivencias en Rusia. Ahí está vestido de cosaco. Claro. Esa foto es cuando fue con la delegación, con Federico Cantoni. Sí, sí, en la primera... Claro, claro. Se saca embajada. Que ahí precisamente cuando presenta las cartas credenciales de don Federico. Exacto. Y don Leopoldo es el segundo acá de izquierda a derecha. Exacto. Exactamente. Luego había otras fotos donde es las cartas credenciales que presenta ya él, como embajador de Perón, en la Unión Soviética. En el 53. Sí, sí. Esto es anterior, ¿no? Claro. Ahora, fíjense lo que debe ser... Lo difícil que es para un hombre pasar de una cosa a otra. Yo lo he visto, en mi carrera periodística, que no es tan corta ya, llegar, bajar de un avión, en pleno verano, a las 2 de la tarde, que lo estuviera esperando un auto para llevarlo a Hatchal, por ejemplo. Irse en plena siesta, con 40 grados, a Hatchal. Era incansable. Y lo he visto también, vivir en una embajada, como decía Fernando, los años que estaba en Moscú, en la soledad, con frío, sin hacer política. Es así, tenía una personalidad y una fortaleza de hierro. Él, en la vida política y diplomática, era incansable. Yo creo que era, aquellos que lo acompañaban en esa época, era muy difícil seguir el ritmo. Muy difícil, se levantaba, estaba a la mañana en un lugar, a la tarde en otro. Respetaba, los horarios, respetaba mucho los horarios. Sí, muy respetuoso de los horarios. Él decía, a las 7 de la tarde estoy ahí, y estaba a las 7 de la tarde en punto, y se molestaba de una manera desagradable cuando no llegaban a la hora que habían quedado. Y también era de terminar su día de trabajo, especialmente los días viernes, luego de la reunión del Comité Central, de ir a cenar con sus amigos. Se iban a alguna parrillada de nuestra provincia, y le gustaba compartir para hacer un resumen de las actividades, y bueno, volver a altas horas de la noche. Yo les cuento que, esto me lo dijo él, a raíz de que coincidimos, yo era corresponsal de Clarín en Italia, y él fue como embajador. Entonces tuvimos oportunidad de charlar muchas veces y bastante tiempo, ¿no? Es distinto cuando dos sanjuaninos se encuentran afuera. Exacto. Y él decía que parte de su éxito en la política se lo debía a su estómago. Tenía muy buen comentario. Porque era capaz de ir mesa por mesa en esas fiestas grandes que hacía el bloquismo, en Sonda, otras acá en la misma casa de la calle Mitre, o al lado había un baldío. Exacto. Lo que pasa es que, quiero agregar algo con respecto a eso, que en los actos políticos era muy hábil. Lo que le convidaban comía de todo, pero poco. Poco, claro. Poco. Probaba todo. Sí, sí, sí. Y el plato preferido de él eran las habas, los huevos fritos. Con habas, exactamente. Y tenía amigos que venían del Médano a buscarlo y se lo llevaban a comer. Se lo llevaban especialmente a comer. Yo recuerdo un día, con respecto a la comida, no hace muchos años, todavía estaba entero él, bueno, tocó una visita a Hachal, desayunó en la casa, llegado a Hachal en la estación de servicio, se tomó otro café con tortitas Hachalleras, luego vino la hora del almuerzo, empanadas asado, luego la visita política, siguió comiendo distintas cuestiones, mates, y algunos sándwiches, y luego a la vuelta de esa tarde a San Juan, cuando veníamos llegando, dijo, bueno muchachos, ahora nos vamos a comer una parrillada. Y todos lo miraron como diciendo Leopoldo, estamos todos ya cansados, vámonos a la casa. Y bueno, por respeto y como era don Leopoldo, todos al restaurante a terminar la noche y a hacer la evaluación de lo que se había vivido en el departamento. Les pido que se queden un ratito acá, enseguida vamos a seguir charlando. No interesa hoy hacer el homenaje al político, no interesa hablar de las obras de él, ni que cada uno tome partido, porque como era don Leopoldo, el que quería estar en la oposición está, y el que quería estar con él, estaba con él. Nadie está siendo un panegírico de la figura del gobernante ni del político. Estamos hablando del Leopoldo Bravo, ser humano, del hombre que gobernó tres veces San Juan. Vamos a ver algunas imágenes que teníamos preparadas y que nos ha acercado Fernando Bravo. Veamos estas imágenes. Igualmente, este es el primer llamado que realizamos desde Caringasta, poniendo así en marcha esta instalación telefónica. A partir de este instante, los pobladores de Caringasta podrán comunicarse con el resto de la provincia, con el resto del país y con el mundo. Saludos, deseo, y también, sin lugar a dudas, estará registrado en Caringasta y en los acontecimientos importantes de San Juan. Esto es como un episodio que no ha de olvidar lo que ha negativo. He escuchado muy bien, gracias por sus expresiones, y efectivamente, esto ha sido un esfuerzo de la nación, del señor presidente de la República, del presidente de todos los argentinos, el doctor Raúl Alfonsín, de sus colaboradores, de las autoridades del área. Este saludo, me despido, será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Firmas de telefonía del departamento hacia San Juan, el país y el exterior. Con estos llamados que afectó al señor Bobán. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Doctor Tronco, Estoy en el departamento de Caringasta, de San Juan, con las autoridades de ENT, y de las áreas respectivas de telecomunicaciones. Hemos inaugurado el teléfono ahora, y a partir de este momento, queda ligado este departamento al sistema telefónico del país y del mundo. Estamos en una reunión, todos los camincastinos, y quería por su intermedio, el señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. El agradecimiento de este pueblo, de los más malinos, y por su entorno, como el formular, nación, provincia, y todos los sectores, hemos dado la posibilidad de que este pueblo ya no esté incomunicado, y a partir de ahora, pueda causar de los beneficios de este sistema que tanto hace a la civilización. Y queríamos, por su intermedio, darle este saludo. de todos los candidatinos, están muy contentos, y le transmiten a usted también un saludo muy personal. Con estas palabras, lo escucho. Intendiendo asegurarse el sujeto mínimo, nos disponemos de que esta administración contribuyen a los municipios a dignificar la libertad de la democracia. Cosas que ustedes anhelan y desean. Una de ellas ha sido esta, el ponerlos en contacto con el mundo exterior. Bueno, las imágenes que ustedes han visto y hay una particularidad que era parte del sello distintivo de las gobernaciones de don Leopoldo él trató siempre de mantener excelentes relaciones con los gobiernos nacionales cualquiera fuera el signo, ¿no? y fueran militares o fueran democráticos fueran radicales o fueran peronistas él decía que el dogmatismo es para los curas para los políticos es el pragmatismo y esta era una frase que yo varias veces se la escuché decir, ¿no? Yo creo que fue una característica de toda su vida política tener siempre una puerta abierta en Buenos Aires y saber mantener a lo largo del tiempo una relación aceitada para conseguir cosas para San Juan creo que la clave de muchas cosas venía por ahí otra diferencia, el bloquismo ha tenido dos caudillos pero si algo distinguía a don Federico Cantoni era la forma del vestir un poco despreocupada en cambio... las imágenes que tenemos, que se han visto siempre un poco desalineado en cambio don Leopoldo siempre era impecable impecable, vestía bien siempre con su pañuelito y bueno, muy formal, protocolar para los actos públicos Fernando, ¿cómo es eso que has comprado el Mercedes-Benz que tenía tu padre cuando era embajador en la Unión Soviética? Exactamente, don Leopoldo tenía usaba un Mercedes-Benz en Rusia que lo adquiere él y bueno, en su estadía en Rusia lo usó, en Italia también y después él lo trae a la Argentina con otro automóvil en una época determinada decide venderlos, esos dos automóviles aquí en la Argentina hasta que bueno, un día mi señora precisamente leyendo el diario se fija en un edicto de remate y me cuenta Fernando, mira rematan el Mercedes que tu papá usó en Rusia sin decirle nada a ella porque siempre me critica que por ahí compro cosas antiguas, viejas y me lleno de fierros sin decirle nada a mi señora fui a la subasta y compré tuve la suerte de comprar el Mercedes-Benz que mi padre había usado allá en Rusia lo tengo porque la persona que lo tenía lo cuidó muy bien y con la misma bandera que él usaba en Moscú así que que va a formar parte del museo exactamente bueno para terminar alguna anécdota algo cuéntenme anécdota hay varias esta semana va a haber algunas se van a publicar en el nuevo diario la del subterráneo de Moscú es de antología esa la guardamos pero alguna otra y anécdota personal mía es yo durante la década del 90 cuando él era senador y presidía la comisión de minería le tocó viajar mucho por distintos países promocionando la actividad minera en el país y en cada uno de los viajes que tuve oportunidad de acompañarlo yo lo que percibía de la delegación argentina que iba desde el ministro Cavallo en ese momento diputados los senadores era la admiración y el respeto que le tenían la gente del grupo de la República Argentina hacia la figura de él tanto en las distintas conferencias yo lo acompañaba para ayudarlo en sus distintas actividades ya estaba estaba bien pero ya tenía los años encima y yo realmente me quedaba sorprendido el respeto que se le se le daba por por cada uno de los integrantes de la comisión al igual que en los lugares donde llegábamos en el extranjero siempre el reconocimiento a su trayectoria y a la actividad que había desarrollado Fernando alguna anécdota bueno la verdad que continuando esto del buen apetito de él recuerdo que cada vez por ejemplo cuando iba a algún país extranjero siempre le gustaba que lo llevaran a las ferias porque él decía que la zona se conoce a través de las ferias de la comida de lo que comen en el lugar y el ejemplo más cerca que se me ocurre en este momento es cuando él viajaba a Chile siempre lo llevaba a la feria de Coquimbo y le encantaba comer todo tipo de pescado que compráramos todo tipo de pescado y prepararlo fresco y el piure el piure él decía que es muy sano tiene mucho yodo y a nosotros nos falta yodo y me acuerdo que nos hacía probar el piure que no es nada rico nada rico pero en el momento en el momento ahí en la misma feria bueno hemos querido recordar entonces de esta forma a Don Leopoldo una figura que uno podría estar a favor o en contra de sus gestiones de gobierno o su accional político lo que seguro no pasó desapercibido y fue el sanjuanino que más cargos nacionales ha ocupado y el único que gobernó tres veces esta provincia les agradezco mucho gracias Fernando gracias Alejandro gracias Juan Carlos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!